Consejo estoico sobre el arte de la empatía. Decía Panecio, caminar en los zapatos del otro no solo es virtuoso, es transformador. La empatía conecta corazones y construye puentes hacia un mundo más comprensivo. En el lienzo de la vida, pinta con los colores de la empatía. Descubre cómo tu comprensión puede ser la obra maestra que cambia vidas. ¿Listo para pintar con empatía? Dale like, suscríbete y comparte esta lección de conexión. Hasta la próxima, Artistas del Corazón.